Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si quiero verlo más. La pasta realmente ha llevado al límite la dimensión máxima, pero si la resistencia es hueca, igual se baja el peso. Sí, exactamente. Que en relación a lo que se va a medir, que es la resistencia comparada al peso, pues al final es óptimo. Parece muy robusto, pero en verdad tampoco pesa tanto. Gracias. Porque por dentro hay algo que no están moviendo. Si han conseguido eso, se lo han ganado de seguro. Sí, 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 sí. Y felicitaría el tema de las uniones, que probablemente las uniones no sean lo que van a dar problemas en este encuentro. Veremos a ver qué elemento es el que hay y si hay que reforzar. Y lo tengo otra pregunta a la misma otra policía. Sí. Cuando ustedes son a los que le pregunto, pero todos lo han nombrado, cuando dicen que buscan información, ¿qué han buscado más? ¿Puentes real o puentes de concurso? Puentes de concurso, no vamos a mentir. Yo también he buscado muchos reales y me han informado. Sí. Pero sobre todo después de concursos, que me han puesto como algo que vas a buscar ahí en internet, hasta concursos de no sé dónde, de Estados Unidos y todo. No, está bien, está bien. El problema al final es el concurso de no sé dónde se puede, de verdad. Así que, por tan informarnos, miramos un finotón, pero miramos otra cosa. Puedes mirar. Dentro de la búsqueda de información, ¿había alguna explicación por ahí que han utilizado, un juego para probar cintura y demás? Bueno, hay un juego que encontramos, que al principio tomamos un poco de broma, que se trata, se llama Polybreach y es un juego de puentes y nos dimos cuenta que, normalmente, la manera más fácil y más resistente es con triangulación entonces decidimos utilizarlo en este puente Interesante Recuerdo que se tiene el puente que me ha despertado la conclusión Simone Moravito si puedes decir por favor cuáles son los pegamentos me interesa mucho el nombre, solo una monza o el pegamento ¿Entonces por qué me dices que es el mejor pegamento si no has utilizado otro? ¿Por qué? A ver, en el proyecto solo tengo un pegamento pero he probado mucho en otros países ¿Cuáles son los otros pegamentos que has utilizado? Pues silicona, pegamento gotita, silicona pero de distinto tipo de la blanca, normal y corriente ¿Y ha llegado a la conclusión de que este es mejor pero los demás porque envuelve la unión? porque se seca muy rápido al tacto y entonces era fácil de poder marearlo de poder juntarlo Eso me ha caído y además está basado en la experiencia sin embargo la elección de los macarrones de los paquetis está basada también en la experiencia o simplemente en un parque ¿Por qué has elegido el que tiene el mayor productor? Porque es más resistente ¿Es más resistente o has probado? O sea, partiendo y tal me ha ido a la conclusión de que es más resistente y además está muy corto porque me interesa saber que las soluciones que aporta están basadas en experimentos ¿Es más resistente? Eh, sí, sí ¿Se puede decir experimentos? O sea, que has experimentado pegamentos y es para que ya te hagas la conclusión de que los materiales que utilizas son los mejores que se han probado Sí ¿Y también? ¿Tipos de uniones? Sí ¿Tipos de uniones? ¿Tipos de uniones? Sí Entonces, después de haber hecho esta lección ¿Cuál piensan que puede ser el punto más débil del punto? ¿El punto más débil? ¿El punto más débil? ¿Los tramos del material? Esto es del negro Por eso tiene esta parte al final porque nosotros vamos a empujar hacia abajo a ver qué pasaba y vimos que se iba como agrandando que se iba estirando por aquí Esta unión era la más importante por lo cual hicimos esta mejora Yo, te lo repito, me ha cautido Gracias Sinceramente Si estudian ingeniería industrial, por ejemplo un profesor Padrón y dos profesores del área explican precisamente el comportamiento de las vigas que tienen diferentes tipos de uniones y la resistencia que ofrece me parece que es un tema súper interesante Aunque hablan de resistencia sin hablar de la unión química pero sí que en el fondo están hablando de la resistencia que ofrece un elemento que tiene en un extremo un apoyo que puede ser fijo o puede moverse porque tiene una rótula y eso aporta resistencia al conjunto de una estructura Es súper interesante Perdona Luis que te he cortado No, no Hay una cosa curiosa ¿Cuál dirían aparte de la forma cool? Sí ¿Cuál dirían ustedes que es la principal diferencia y de las uniones que han comentado entre el puente de ustedes y el resto de puentes de las compañías? Hay una cosa que es única en el puente de ustedes Vale, que tiene como unas patas puede ser El apoyo va a ser puntual Se van a apoyar así Es un apoyo articulado también que es una ingeniería El de los otros va a apoyar una superficie eso va a ser muy interesante Y me gustaría hacer una pregunta a ustedes y a todos Casi una pregunta o que nos den su opinión Hay una cosa fundamental que es el tema de los pegamentos En la base del concurso que ustedes han tenido que ver Felipe, pero eso es muy bien porque les dio a ustedes las bases para que las interpretaciones no dejen se creeran con ellas que es una parte del asunto Se deja completamente abierto el adhesivo que se utiliza ¿Vale? Ustedes ahora que ya han pasado por aquí ¿Creen, desde el punto de vista de futuros estudiantes que hagan este proyecto ¿Creen que eso es bueno? Que el adhesivo sea completamente abierto Que ustedes tengan que buscarse que el punto de vista utilice en otro ¿O creen que sería mejor para la actividad fijar un tipo de adhesivo concreto que todo el mundo utiliza No, solo el mismo Yo también Porque si no depende mucho ya de la disponibilidad de los alumnos si disponen de más capital para comprar uno superior o así entonces si todos tuvieran el mismo material sería más igualado y tendría que ver mucho más la forma en las uniones en las uniones Yo de todos modos prefiero que haya más variables porque también dentro de ingeniería hay una parte que es la ingeniería química y el tema de la unión química entre los elementos la verdad que es muy interesante ¿Más opinión? ¿Qué opinan el resto? ¿Qué pueden decir? ¿O qué crees? Yo creo que es el mismo del mismo sentido ¿Tú crees que? Que es el mismo Poner uno fijo Sí Y más nosotros que por ejemplo no tuvimos tanto tiempo para este proyecto estuvimos dos semanas como que el simple hecho de investigar el pegamento ya nos llevó mucho tiempo para luego Y a lo mejor el dinero ¿No? Porque Sí Y aparte el dinero es que en Fuerteventura no tenemos tanto sitio donde ir a comprar es como más difícil conseguir donde conseguir diferentes tipos de pegamento como que no tenemos tanta variedad como la que podemos tener aquí en Las Palmas o en Tenerife Eso es interesante Eso es importante Porque por ejemplo para mi grupo buscamos un pegamento específico pero hay que pedirlo por internet Y Fuerteventura O sea que puedes fijar el tipo pero no la marca ni el... No, sí por supuesto Claro Pero es el material Pero es el sillo o silicona que se puede utilizar en todos los sitios Sí, sí El instituto lo que nos proporcionaba era silicona Todo lo que se saliese de eso lo comprábamos nosotros Interesante Gracias Valoro el esfuerzo que se hacen ustedes en una isla no capitalina pues para poder hacer estos experimentos O sea solo valoro el otro A lo mejor como idea que se podría poner también el presupuesto de... No sé mucho del proyecto acerca del proyecto pero a lo mejor sería un punto valorar el presupuesto del puente total Claro si estás utilizando un pegamento más caro o un pegamento específico para ese proyecto claro también va a un sobresuelo Pero eso podría ser valorar diferentes variables y hacer premios con las diferentes variables quizás es muy complicado ¿Te refieres a la sensación del puente? A la hora de luego determinar quién gana No, no la sensación del puente porque es en un apartado y que sea un presupuesto porque también cuando los engañeros entregan un proyecto sobre todo público lo que se valora la principal valoración es cuánto va a costar el puente A los políticos lo que les interesa es cuánto me va a costar Cierto Ahora lo único que está limitado es el peso total del puente Claro De alguna forma indirecta de limitar el coste pero sí tiene razón Hay cosas que que valorar Interesante Gracias 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 ¿Tienes preguntas Yo cada parte ¿Pero para que lo veis primero? Tampoco dura mucho Voy a dejarlo aquí un momento y ahora os hablo un poquito Lo principal es el Vámonos por aquí Este fue nuestro diseño que pensamos que salió a raíz de un boceto principal de cada cada persona que los cuales no pueden estar aquí por problemas entre familiares que por problemas que no pueden venir y acabamos pensando grupalmente en un boceto grupal que acabamos con mucha triangulación pero muy complicado nos lo dimos ya a mitad de proyectos de un puente que era muy complicado y mucho tiempo y nos dio bastantes problemas a mitad de trabajo ya casi terminando casi llegando la fecha de entrega y aquí trabajando nosotros aquí podemos ver desde distintos ángulos el trabajo finalizado y nada pues eso nosotros tuvimos algunos problemas a la hora de hacerlo por lo que he dicho tema de tiempo y tuvimos unas pequeñas incidencias en los pegamentos y en el tiempo y en la realización del grupo esto era porque en algunas clases en vez de estar los cuatro integrantes algunos faltaban y en vez de hacer un día los cuatro trabajando venían dos a veces venía uno a veces venían tres y tuvimos esos problemas y básicamente nos basamos en fotos que buscamos de proyectos o concursos así y también al principio de todo nos fijamos en puentes reales de España y de Estados Unidos sobre todo ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta que me ha dicho que decía ¿por qué tiene como un pico el puente en el medio? ¿por qué deja esa elevación? porque pensamos que el triángulo se te llevaba de la punta hacia abajo no ibas a tumbarlo porque ibas a tumbarlo nosotros hicimos investigación y era que los espaguetis por ejemplo verticalmente resistían más que los tallarines por ejemplo entonces si el peso iba del centro al tirar hacia abajo no iba el triángulo a romperse porque había una columna de espaguetis en medio por ejemplo si no hubiese el palo del medio lo que pasaría es que si fuese al revés que fuese en vez de así pues así y un picado podría romperse hacia abajo pero a través de un edificio así aún más ¿por qué otra pregunta? ¿título o nombre que te ha dispuesto o proceder de algo? sinceramente buscamos algo estético y bonito que es puente de adorre inventado si inventado en concreto no vamos cada uno puso una idea y algo bonito pues era el apelido ¿no? y veo que además os habéis inspirado en este tipo de puentes que son los puentes como la mitad esa manera era una mitad pero no la forma en la que funciona ese pelo sin embargo quizás la forma indirecta habéis llegado a una solución que es óptima que es la relación entre esto y esto y la solución la ayuda argumentada luego me fijé que era un aspecto muy importante que va a determinar la deformabilidad y la resistencia en el puente la relación entre su luz que se denomina ingeniería o sea la distancia entre apoyos y el canto de los pesos esa variable es fundamental en el seno de un puente creo que hay muchas relaciones distintas o sea la que por ejemplo y este son concretamente diferentes y eso va a determinar la ruptura entonces lo veremos ahora de forma experimentada aparte de que bueno puedan haber otras variables más críticas y falle por otras cuestiones pero eso es un aspecto importante a considerar en el fondo lo que es una vía y bueno estos han ido con una relación canto-luz o espesor-luz más alta y que en teoría aportan la resistencia y tuvimos una incidencia también en bueno la tuve yo porque no vinieron compañeros en el vuelo que me imagino que por una turbulencia se rompió un pilar en diagonal yo creo que ha sido repagado en la última hora no no he podido usarlo viniendo en el vuelo para acá si eso lo dejamos o no lo permiten las bases si hay mantenimiento de la agencia dejamos el tío para el último e intentamos que pueda repararlo yo tengo una curiosidad pero es una pregunta general para todos hubo un poco de espionaje industrial a la hora de decidir el grueso de espaguetis que todos tienen vamos yo creo que nos los pedimos y todos tienen el mismo grueso del número de espaguetis en los elementos a nadie se le ocurrió poner menos poner más poner incluso un par de ellos o tomar la decisión un poco en grupo yo quería decir a responder a esa pregunta que nosotros al principio habíamos puesto un poco menos hubiéramos puesto creo que eran 15 o así el grosor de los espaguetis y al comparar con otros grupos analizar diferentes proyectos vimos que el nuestro era mucho más fino y que podía ser mucho más débil así que decidimos volver a hacer el proyecto de nuevo con unos más huesos nosotros al principio teníamos pensado poner unos 20 pero si no damos una estimación de los espaguetis que íbamos a poner al final nos dimos cuenta de que el peso iba a ser a sobrepasar los límites entonces pusimos un poco menos sí la mitad al final nos dimos bien recuerden que lo que se valora no es lo que aguanta sino lo que aguanta con respecto a lo que pese de hecho el que ganó en la sesión anterior era el puente que es menos pesado lo que aguantó 20 veces más de 20 veces es su peso entonces a veces intentamos que resista mucho que aguante mucha carga mucha carga pero eso no es lo que se valora lo que se valora es una carga con respecto a lo que pesa eso está relacionado con lo que ustedes mismos no van a ganar que son los recursos que son más eficientes y somos capaces de hacer más con menos incluso podríamos optimizarlo más haciendo que el peso puntuara más incluso que la insistencia elevado a una cierta potencia a lo mejor se podría optimizar más para que intenten reducir el peso lo más que puedan en ese sentido me gustaría preguntar cuando ustedes se abrieron la base ustedes entendieron esa parte ¿no? de que después se ordenaron se ordenan por los puntos que es el peso que soportan en relación al peso propio y sin embargo me llama la atención que cuando todos ustedes hablan en lo que han pensado en eso en que aguante lo máximo posible no pensaron por ejemplo así hago de pronto creo que el tuyo va a ser de los que más pesan tengo así la sensación porque es el más grande sí, pero no pesa tanto comparado con otros que mi compañero me ha dejado agarrar no pesa tanto como parece sí pero lo que planteaste es eso en un momento digamos sí pensaba si que yo me imaginé que era peso entre lo que aguanta y más o menos hacía así la elaboración y nosotros también comentando lo del número de grosor nosotros hicimos más finos y más gruesos hicimos como una columna y partiéndolo nos fijamos que grosor medio más o menos aguantaba más y pesaba menos una relación entre lo que aguanta y lo que pesa entonces decidimos más o menos el grosor en todo interesante porque han hecho pruebas han hecho experimentos una pregunta también de tu diseño dime los extremos lo que es la base del puente los extremos están abiertos digamos no hay una barra eso es esa decisión la tomaron por alguna razón no fue falta de tiempo no lo pudimos terminar yo tenía otra idea en mente porque me veo con un mal sabor de boca porque yo en mi mente tenía algo mejor por falta de tiempo si me hubiesen dado más tiempo había algo mejor nuestra idea era hacer tipo unos pies como los de mis compañeros pero que se agarrasen así y que se viese como de apoyo pero no nos dio tiempo a hacerlo que en nuestro concepto creo que salen también las patas esa especie de patas a ver por aquí si mira se ven aquí las patas así que era para agarrarse a lo que serían las dos mesas de 60 de largo interesante hay una cosa que me gustaría ahora cuando rompamos en el laboratorio y es que se fijen como va a romper cada uno porque cada puente va a romper de una manera diferente entonces por ejemplo ese puente tiene una cosa curiosa hay una cosa que me ha gustado también mucho de tu presentación y es que supongo que todos lo han hecho pero solo él lo ha dicho que se ha imaginado como va a ser el camino de las fuerzas dentro del puente tú te has imaginado que vas a colgar el peso por debajo y que la barra que tienes en el medio va como a tirar la fuerza y luego el arco de arriba la va a derivar entonces en ese sentido fíjate que lo que tú vas a hacer es lo que tú has pensado en tu cabeza si me permite lo que tú has pensado en tu cabeza es está muy bien tú has pensado que si esta es la forma voy a llevar muy rápido vale la forma general en tu puente tú lo que has pensado es que tú lo vas a colocar aquí pero que esto va a caminar por aquí y luego esto va a caminar así hacia la mesa lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo todo el rato es la otra lado estamos transportando el peso desde un punto hasta otro punto lo que estamos haciendo te decía lo de que se fijen en el mecanismo de ruptura luego en cada uno de los casos porque fíjense que igual que les decía al grupo anterior que la diferencia la característica de su puente es que tiene un apoyo puntual yo diría que la característica del tuyo es que al final todo el peso todo el peso del puente más el de la arena va a descansar al final en este evento de ahí que además te lo tienes dañado también entonces cuando tengas ese elemento ese elemento va a estar lo que se llama comprimido tal como tú te has imaginado el camino de la fuerza lo tienes comprimido entonces ¿cómo se rompe un elemento que está comprimido? lo veo fácil aquí si es un elemento que está comprimido es efecto relativamente como eso al final lo que hace es esto de aquí perdón la carpeta no se ve muy bien pero es este mecanismo se va a chafar como es decir eso en el día se llama pandeo va a pandear no como cuando yo no parto así o como tiro sino que va a pandear precisamente el pandeo será seguramente el mecanismo más débil vamos a decir entonces es interesante que se fijen porque cada vuelta va a romper una manera diferente y eso va a estar por eso ¿hay que decirle un apunto más? si y aquí son ustedes el primero y quizás ahí viene cuando han concursado tal vez si el director del concurso que es el profesor Luis Parón lo destinado por uno quizás ahí viene algunas de las formas que sean un poco más estrictas a mí me parece que es muy interesante el valorar la justificación de las decisiones que han tomado en ese sentido me gusta que hayas justificado algunas de las decisiones que has tomado materiales diseño tiempo presupuesto saber justificar eso denotaría madurez intelectual bien basado en experimentación bien basado en decisiones empíricas o en bibliográficas ¿has justificado? e intentaré si al director del concurso de parte oportuno que a mí que le deseamos más exquisitos y valoremos también los aspectos para presentuar o por lo menos para evaluar las presentaciones digamos que todos los sentimientos que afloran en el corazón de las personas más motivadas por la mountain bike me parece que es una cosa respetable e incluso incomiable pero no pasa de eso a ti ¿a alguna otra? no pues muchísimas gracias bueno somos bien marco y joanis y antes de hablar del puerto vamos a hablar un poco de qué hicimos en Lanzarote que hicimos la práctica el pasado mes con usted que hay un parámetro muy importante que nos dimos cuenta que más o menos gracias a eso aunque no teníamos circulación nos dimos cuenta en cómo asar nuestro puente pues antes en Lanzarote nos dijeron el objetivo del puerto que era separar las embarcaciones grandes de las pequeñas nos aplicaron los tres diques que se habían construido uno de 110 otro de 140 pero de 300 metros el de 300 metros no estaba acabado todavía y estaba planeado para hacerse paracruzero y nos dijeron y nosotros estábamos entusiasmados para que ese puerto se haga en Corraleco también y nos dijeron que para sacar el puerto de Lanzarote se había tardado 18 años entonces que para de Corraleco hay que esperar un poco y luego y luego que el presupuesto que era de 45 millones de euros que no era nada grande y luego el mes pasado me dijiste esto nos explicaste los componentes de un aerogenerador y los cálculos que hicimos se trataban de calcular el P era el cimiento que tenía que aguantar el peso del aerogenerador pero no solo el peso sino toda la fuerza la fuerza del viento que iba a ser al final que eso tenía que aguantar y si subíamos aumentábamos el parámetro del radio se subía elevado al cuadrado en cambio si aumentábamos la altura aguantaba un poco más solo pero el radio aguantaba el doble entonces más o menos con esa relación nosotros pensamos que era mucho más caliente hacer un puente que pese mucho menos y que aguante un poco más que hacer un puente que pese mucho más y que aguante un poco menos y ahora y ahora en cuanto al puente pues en cuanto al puente la forma que usamos no era el bocete inicial hemos tenido también mucho fallo entre ellos el pegamento que al final acabamos usando gotita silicona y cigaflex no sabemos si fue una buena decisión o no pero por el simple hecho de que el cigaflex no nos dimos cuenta y tardaba un día secarse entonces al final el cigaflex usamos el último día para reforzar todas las uniones y una cosa que nos costó mucho fue unirlo en las paredes y en sus puntas porque es lo que decía una norma de la base que solo podían estar unidos en las puntas entonces por ejemplo las uniones de la base son las que más se acusa quedaron por el simple hecho de que estamos uniendo cuatro espaguetis cuatro puntas en una unión entonces a lo mejor nos hubiese venido hubiese sido mucho más fácil encaspetar una unión aquí que en el medio de un espagueti pero no se podía y por eso también teníamos que hacer los espaguetis de 15 centímetros y no hacer dos largos de 30 y luego con respecto al material que usamos ya expliqué lo que usamos para las uniones el espagueti que usamos fue un número 5 habían diferentes espaguetis habían diferentes números está el número 3 el número 5 y el número 7 el número 7 nosotros no lo pudimos conseguir y aparte nosotros el resto que buscamos se pasaban entre los 3 milímetros entonces al fin y al cabo lo hicimos con eso y luego al montar el espagueti pues usamos goma no sé si se ve en alguna foto si aquí se ven y que luego al final las cortamos con un cuchillo caliente para que se queme en plástico y no hace ningún daño extremo por así decirlo en cuanto a eso hemos hecho a lo mejor nos equivocamos en la parte del diseño no teníamos un diseño claro hicimos cinco maquetas al final fuimos alargando cada una de las maquetas y no nos dio mucho tiempo para hacer la última pero bueno decidimos esta estructura porque es la que vimos que más triangulaciones tenía y el que menos peso tenía porque nosotros teníamos pensado hacer un arco orgán que es lo que habíamos visto que más resiste pero luego como vimos que era relación con el peso también decidimos hacer una estructura simple con el máximo de triangulaciones posibles para poder sacar el máximo rendimiento del puente en cuanto a la investigación que hicimos nos fijamos bueno nos quisimos fijar en el ganador del concurso mundial que supo estaba en todos 730 kilos creo que se hizo en el año 2017 si no me equivoco pero al final nos di cuenta que era bastante locura hacer eso y en unas dos semanas y que no estábamos aún no estábamos al nivel bajar algún día así y al fin y al cabo los pedazos usábamos no eran muy caros porque nos basamos como bien dijo mi tutor antes en que al fin y al cabo hay que hacer un puente que al final te lo va a pagar el estado y el presupuesto no puede ser muy elevado porque ahora a lo mejor un paquete puede vender y cueste 5 euros o un euro pero luego eso puede ser 5 millones o 100 mil euros y ahí creo que está la diferencia ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo que comentar? ¿No es que no ha hablado? Él es el portavoz oficial el único que trajo Polo y pantalón largo la recuperación ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, sí, sí hay que ponerse Vale, vale Yo tengo que hacer un comentario positivo y a la vez no tan positivo porque este es el único grupo que presentó el puente en tiempo acabado o sea que a fecha de entrega dijo tenemos el puente en definición Bueno, nuestro grupo lo había terminado en este tiempo pero nos dijiste que para que no estuviéramos con las manos pasadas siguieramos Bueno, al fin y al cabo es verdad que al ver con el mejor puente pero cumpliendo con la base por ejemplo hoy en día hay multas también en Corralejo se está haciendo una pista de atletismo y la empresa lo está haciendo por no acabar el pasado septiembre tuvo que pagar 5 millones de euros entonces al fin y al cabo si nos salíamos del tiempo tampoco era una buena idea y eso es algo que aprendimos en el trabajo anterior del invernadero que hicimos que al final todo el mundo acabó esperando un mes después Entonces este grupo solo tiene problemas con los plazos y con el confía profe confía entonces yo como confía eso es la realidad pues bueno hay que tenerlo cuenta aunque es verdad que han tenido tiempo después para poder hacer algún que otro retón que es decir oye vamos a reforzar esta estructura o esta otra y se han preferido quedar con el con el diseño que tenían entonces vamos a ver si eso si eso resulta frutífero no prejuzgue porque así no se ve la prueba final además estaba mirando antes que creo que es el único que tiene triangulados todas las celdas realmente ninguna que no sea triángulo y los demás aunque la mayoría sean triángulos todavía hay algunos en los que aparece todavía hay una celda que sigue formando un paralefípedo o un grado o un grado pero realmente ese es el único que es una triangulación completa en sentido transversal longitudinal incluso el tablero la superficie superior y la superficie si me permite la superficie superior la hemos hecho simplemente de 5 espaguetis para que esté la triangulación allí es verdad que no es la mejor pero es para que tampoco aumentara el peso que al fin y al cabo nuestro objetivo principal era no hacer un puente que pese demasiado porque lo comparamos bastante con el radio al cuadrado allí fue el darme cuenta que tuvimos cuando vimos usted que era que si aumentaba un poco de radio el cimiento aguantaba mucho más peso pero si aumentaba la altura no cambiaba tanto entonces no dimos cuenta que a lo mejor era más práctico que pese menos antes de que aguante más y usted también dijo que el puente que ganó soportó 20 veces su peso y era el que menos pesaba es una cosa claro lo que vemos desde un punto de vista plano bidimensional y lo dimensionamos mejor a plano pero lo otro es cierto es un cuerpo de un grupo y por lo tanto a lo mejor la escritura plana va a funcionar bien pero va a fallar luego es que es lo que pensamos nosotros esa parte también la habéis rigidizado con el peso iba a poder de aquí igual toda esta parte sostenía bien porque tiene muchas triangulaciones pero aquí también se tiene que transferir el peso a todo el puente para que no parta de un lado o de otro ¿alguno del puente? que lo de todas las celdas trianguladas las normas ponía que se trataba que tienen que pasar coches a escala entonces en el nuestro habíamos cerrado todas las celdas menos la que o sea todas por la que debería pasar la carretera lo tuvimos que cortar porque se trata que tienen que pasar coches claro con todo respeto no nos dimos cuenta en ese punto de la base pedimos perdón pero en las bases también ponían 3 milímetros de espagueti 60 centímetros y que las uniones solo podían en las puntas que si no me equivoco creo que somos el único grupo que solo ha usado pedazolto en las puntas el resto le va echando por aquí las uniones en las uniones en serio yo pido perdón porque no quería hacer este tema pero si empiezas adelantando por ejemplo en esta manera que se encuentra yo no entiendo como saque chumbiones aquí 4 milímetros de espagueti vamos a dejar que una comisión externa sea la que va a decir las bases también interpretadas y una pregunta que tenemos nosotros las uniones tenían que ser los extremos de todos los paestos o no el pegamento se puede usar como para tapar entonces no se ve si aquí está el espagueti partido y hay una unión de verdad o si simplemente no hay nada y es pegamento y otro espagueti porque ustedes antes es explicar el tema de la parte de abajo entonces entiendo que ustedes lo que hicieron fue de uno al otro partieron los espaguetis ¿no? nos cortamos pero aquí aquí sí aquí hay cinco queríamos hacer esto un espagueti largo no hay ninguna más no podíamos cortar esta parte para que se no eso no lleva eso lleva más ¿es un espagueti solo de aquí? claro claro porque es lo que pone a la base eso es un punto que siempre la hace por el mismo según el pegamento las uniones no son las mejores bien y las uniones nuestro plan era que investigamos y nuestro plan de las uniones era hacer no sé si puedo ver un poco tu vida nuestro plan era era coger aquí esta unión y luego que el otro partice así como si ponen aquí 10 que midan 12 y aquí 10 que midan 14 y aquí al revés pero aquí los de 14 que no te dé los de 12 que quedase que encajase todo al final eso no sé pero con eso no estoy entendiendo qué es lo que quiere decir exactamente no que las uniones las hicimos así entregasadas como mencionar el otro grupo que la hicieron entregas y nos lo salió bien entonces al final lo tuvimos que repetir en una de las materias que hicimos aparte que también a la hora de usar el pegamento empezamos usando el SicaFlex pero a la hora de que tardaba tanto en secar el puente cuando lo dejamos reposar se deformó por completo entonces usamos una gotita para poder pegarlo inicialmente luego la silicona y luego ya al final de todo le echamos el SicaFlex yo solo quería decir que respecto a que en las uniones en la de abajo nosotros preguntamos al profesor si se podía no lo sabía y decidimos mandar un correo pero no recibimos ninguna respuesta entonces no lo sabíamos si no responde no me llegó a mí no me llegó a mí hay que ponerlo ahí la cosa ¿a dónde me planteó ese correo? porque yo todas las respuestas todas las preguntas que recibí me respondí yo le mandé ¿a quién? a Ángalo no sé de memoria es por curiosidad ¿sabes? solo por ¿quién más? la gotita simplemente gotita y lo echáis en una vida por ejemplo o en dos a la unión no lo que hicimos lo que hicimos fue hicimos la unión esa y luego la echamos gotita es decir una vez que la gotita ya entra por aquí a ver hay una cosa de base interesante las bases van a cambiar para el año que viene eso está claro hay una cosa de base interesante en las bases en las bases cuando se habla de las estructuras está el punto de la plataforma ¿vale? solamente en las plataformas cuando dice el puente deberá contar con una plataforma continua construida por ejemplo con tallarines por donde deben poder circular vehículos con una anchura no menor de 5 centímetros entonces no dice nada que tiene que abrir una puerta y una altura líder no menor de 4 centímetros en toda la longitud del suelo eso espera el puente deberá contar con una plataforma continua por donde deben poder circular vehículos con una anchura no los vehículos sino la plataforma con una anchura no menor de 100 centímetros y una altura libre no menos de 4 centímetros en toda la longitud del puente entonces eso último no se cumple porque no hay una altura libre de 4 centímetros en toda la longitud del puente porque al inicio y al final no lo tenemos ¿no? no se le puede quitar los casos es cortable vamos a hacer una modificación antes de ensayarlo ¿vale? no se le puede quitar la pregunta o sea ¿qué modificación? esta no puede ser porque no es el vehículo ah vale sí ¿para qué entre el concurso? ¿y luego? las uniones las pueden ser también las uniones no se le puede quitar todos van a romper el negocio a lo mejor a lo mejor pero ya eso lo vemos ahora cuando cuando ensayen Luis una cosa el tablero tiene que ser de pasta o puede ser de madera de balsa tallarín de madera aquí pone no es otra cosa ¿está hablando la plataforma por pasar los vehículos? el tablero la plataforma no se dice nada el puente va a contar con una plataforma continua luego pone construida por ejemplo con tallarines claro pero si es verdad es que esto tenemos que puntualizarlo si es verdad que en el 7.1 materiales pone pasta alimenticia con lo cual efectivamente en teoría debe hacerle pasta alimenticia pero hay que ponerlo más claro esto ocurre en la realidad también ¿vale? para hacerle de la instalación eléctrica hasta hasta como la forma que tiene un edificio hay unas normas como esta que a lo mejor lo han visto que también están sujetas a interpretaciones y que se cambien y en este caso tenemos que cambiar las patologías pues muy interesante yo por lo menos no tengo más preguntas una pregunta para ti que la plataforma continua ¿cómo la podríamos hacer si las uniones solo se pueden realizar dentro de los extremos? ¿vale? no podemos pegar los espaguetis por toda la base porque no hay tendríamos que poner extremos en cada centímetro de la base claro porque la plataforma no forma parte de la estructura entonces se podría pegar en paladero claro entonces en ese caso la gente lo que hace es coger espaguetis y botellaninas y los pegan de distintos puntos hasta más o menos tener una cosa y luego no lo hizo lo leímos no lo hicimos porque no entendamos sin tiempo porque no sabíamos cómo pegarlo si no era las puertas no íbamos así porque se mezclaba yo respondí a todos los que recibían luis.padron arroba ulpgc punto eso pues eso soy yo algo pasó con ese correo porque te prometo que respondo 26 de abril de 2023 este correo no lo hizo es buena por lo que ahora lo comprueba luis hay una cosa que me ha llamado la atención de casi todas las presentaciones si es lo mandaste desde el meme en un coraje como en el troco de pavo vale es posible en el caso de mi caso me ha llamado la atención perdona un poco de silencio silencio ahí estamos me ha llamado la atención el tono pesimista por no decir derrotero de la presentación de algunos puentes o sea que el tipo que me quiere vender la estructura diseño la construcción que va a solucionar mis problemas me diga que no es tan buena su aportación que adolece de varias carencias ya me lleva a desestimar esa propuesta al menos en un concurso público yo necesito algo más de optimismo de no darse besitos pero vamos por lo menos decir cuáles son los puntos favorables y ya me encargaré yo de decirte cuáles son los desfavorables lo digo porque es que si no no vendemos una moto vamos o vamos a seguir vendiendo el aceite de Italia para que nos lo vendan ellos creo que aquí hay bastantes cabezas que son nobles y que pueden hacer cosas muy interesantes es que por favor vamos a decir primero las cosas buenas que nos hace y ya nos encargamos el tribunal de decir las cosas normales que detectamos sin embargo la autocrítica también está bien sin saber cuáles son los puntos positivos y los puntos negativos de cada uno yo creo que son las primeras notas que lo han analizado creo que para aprender todos pero claro si, si la religión quizás no es el mejor puente de todos no se sabe pero también a la prueba final bueno eso podemos decir inicialmente si podemos decir sabemos que esto está mal sabemos que esto deberíamos saber de otra manera eso sí pero además esas aprobaciones subjetivas que todavía no están fundamentales en algo completo pues lo que impitan ante otro tipo de audiencias pues quizás méritos no ahora vamos a probarlo pues habrá que evaluar el proyecto lo que funcione y lo que no funcionó y si eso no la puede hacer mejor última pregunta en el concurso anterior los alumnos habían hecho la rata forma continua o no la tenían hecha con nosotros sí todo lo tenían pero bueno casi todo algo prefabricado o accesorio que igual hay que regularlo algunos de ellos se ponían un cartón igual hay que regularlo casi todos hicieron la plataforma y algunos que se olvidaron hicieron cosas un poco pero sí había había de todo pero sí ya presentó todo el mundo ¿sí, no? ¿vamos a grabar la pregunta? ¿sí? no sí gracias